Así les canta los sabrositos de John Payam A bailar mamita querida Mami, ay cuanta Mami, ay cuanta Mami, ay cuanta Felicidades, Padre mía Felicidades, Padre mía Y manita, hoy es tu día Manita, te quiero mucho Felicidades, Padre mía Felicidades, Padre mía Javier Cardoso a festejar a su manita en sus cucianos con misturas y muchas flores Echa misturas y flores, a mí me evita querida El día de sus cumpleaños todos nos abrazaremos Echa misturas y flores, a mí me evita querida El día de sus cumpleaños todos nos abrazaremos Familia Alba, Jacinto y Aleja Abrazaremos nuestra mamita En su día más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!